¡Adiós! Pero esto es una aparición, una aparición mariana. No, no, Maite. Eso, Maite. ¡Soy Lucrecia! Este programa ha podido saber que ha sucedido un fenómeno sin precedentes. He hecho pausa, coma. Yo la quiero, coma, pausa, Lucrecia. Esto es un programa de humor, pero lo que está pasando hoy en un teatro no se ha visto jamás. Bueno, como todos saben, en el teatro donde se estaba celebrando el velatorio de Lucrecia Conti, ahora se está presenciando una resurrección en directo. ¡Adiós! Este acto es para el público. El público que durante tantas décadas ha acompañado a nuestra abuela por tantos teatros y ha contemplado tantas de sus películas. El privado será mañana. Por favor, no te vayas. Nadie se va del todo para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!